Ruego a los señores diputados y señoras diputadas y los demás asistentes de la sala y las tribunas ponerse de bien. Señor Isa Farid Kort Garriga, juráis o prometéis guardar la constitución política, desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones, sus verdaderos intereses y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas. En consecuencia, declaro que su señoría queda investido en el cargo de diputado e incorporado a la sala de diputados. Gracias. 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 Gracias.